¡Eh, eh, eh! Bienvenidos, queridos. ¿Qué onda? ¿Trabajas aquí? Bienvenida. Mira nada más. Qué gusto. Oigan, pues bien lo decía Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¡Ay, hermano! ¡Aplaudan! No, pues que hasta bien, hermana. Ay, hermana mía. Oigan, el exfutbolista Luis Roberto Alvesaguer volvió a ser víctima de los hackers y una vez más apareció en Internet una foto mostrando su tercera pierna. ¡No! ¿Sí? ¿Quieren verla? Se volvió a pasar de... A ver, échenmela. A ver. Hola, mira, esta de memoria. Sí, la recordamos, la recordamos. Así es, ahora vamos a ver la nueva foto. A ver, a ver, écheme. Échenmela. Pero miren, esta es la foto original sin esa censura terrible. ¡Ay, a ver! ¿Listos? A ver, a ver. Qué bonito. Y también creo un nuevo emoji. ¿Ah, sí? Un changuito, tapándose los ojos, pero con la boca abierta, pero los ojos altones al mismo tiempo. ¡Sabe! ¡Inspiras muchísimo! Sí, sí, sí. Sí, ya, Alfredo Adame exigió los hombres con penes. Tengo una pregunta para usted. La neta, la neta. Yo también quiero un closet así. Y el evento más esperado en la historia de la humanidad, o sea, la pelea entre Adame y Trejo, viene a todo el país al borde de la silla. Porque no se sabe si se va a realizar o no. Y, bueno, Trejo sí que lo tiene claro. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Carlos Trejo lo tiene claro. ¿Qué? Dicen. Y también la idea de que se va a realizar la pelea. Clarísimo. Chequen. Ah. Ya sabía yo. Para eso me gustaban los dos. Es lo mismo. Mira, no sé. Yo no lo puedo creer. No había sentido tanta desilusión y no me había sentido de verdad tan defraudada desde el primero de diciembre. Más o menos. Qué desilusión, caray. Yo la verdad es que no creo. Y me habían elegido un hombre ya de luchador. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, la chiquita Adame. ¿Qué dije? No sé. Oye, ¿y qué no puede intervenir el señor? Con nada de intervenir, por favor. Y mañana tendremos además. Y no se va a ir, porque falta el final feliz. Les va a encantar. A ver. Bien, Micho. ¿Te gustan los hombres ardientes? Siempre. Ve a este señor. Qué bruto. No. Oye, y ese ni siquiera es el quemón más grande que se ha dado en ese antro, ¿eh? ¿No? Me consta. ¡Saludos, primo! ¡Vamos!